Esta exposición titulada Jardín imposible donde habita la pintura es, como su subtítulo sobre todo indica, un homenaje a la pintura, que es la gran pasión de mi vida. Quienes visiten esta exposición van a tener la ocasión de transitar por un jardín muy especial, es un jardín que debe entenderse a la luz de la creación artística. Es un jardín muy distinto a cualquier otro jardín, pero sí contiene las ideas de belleza, de quietud y de paz. No persigo el mensaje social ni nada de esto, sino la belleza. Que lo consiga o no lo tiene que decir la gente, que yo no estoy diciendo eso. Y un poco también la sensación de calma, de paz. Vivimos ahora además un momento excesivamente convulso en el mundo, con demasiadas tragedias muy cerca y yo me siento impotente. Entonces quiero aportar al menos un poco de paz, una islita de paz. Yo me inspiro, que es una palabra que no me gusta de baseado, pero bueno, me baso quizás en la naturaleza. Yo vengo del paisaje, lo que pasa es que progresivamente, con el tiempo, he ido tendiendo hacia la extracción. Y aquí, en esta exposición, quizás está muy de manifiesto, que es el paisaje. Lourdes ha considerado que esta sala servía para su propósito, lo ha conseguido. Y además ella misma tiene dicho y tiene escrito que para exponerlo en un lugar hay que enamorarse de ese lugar. Con lo cual, esa es la mejor razón para que esté esta exposición aquí. Pensar que Lourdes Murillo se ha enamorado de este lugar. En esta ocasión, y expresamente no solo para esta sala, para este espacio que me parece espectacular, sino para ese sitio en concreto, que yo creo que es el que marca toda la exposición, he realizado esta pieza, que se titula Cascada. Nunca había hecho una tan grande. Son 10 metros e intenta representar metafóricamente el agua que cae, que tiene una parte en vertical y otra en horizontal y que va cambiando de color y haciendo esas pequeñas pliegues en la tela, que es algo que me gusta cada vez más. He querido bordar el título en un soporte antiguo, que es este, es una tela de colchón antigua, que es un material que me fascina. Primero he tenido que casi casi restaurarlo porque estaba usado de verdad y luego he tenido que aprender a bordar porque no sabía bordar. Pero afortunadamente tengo una vecina que es de esas mujeres que sabe todo tipo de labores. Entonces un día me presenté en su casa y le dije, ¿me enseñarías a bordar? Y me dijo, ¿cómo? ¿Para qué quieres tú bordar si tú eres pintora? Digo, pues porque quiero hacer el título de la exposición bordado. Los artistas yo creo que deben de estar formándose constante y permanentemente, aprendiendo de los grandes. Hasta los grandes lo hacían. Goya en su vejez dijo que estaba aprendiendo, que seguía aprendiendo. Si Goya decía eso, pues imagínate todos los demás. No iba a decir yo, sino todos los demás. Los sueños se cumplen, en mi caso sí. Por eso me siento una privilegiada. Por tener a la pintura en mi vida, creo que soy una privilegiada. Porque cuando veo a gente que le cuesta mucho ir a trabajar y yo me acuesto muchos días pensando a ver cuándo suena el despertador para irme corriendo al estudio, hacer esto y lo otro y lo demás allá, creo que soy una privilegiada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!